Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanación, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. ¡Otra vez! Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la presencia de Dios. Hay sanación, liberación, y se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Jesús está pasando por aquí, ¿por dónde? Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la tristeza, llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. ¡Otra vez! Jesús está pasando por aquí, ¿por dónde? Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma. pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría al que está enfermo, sánate, 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 sánate. Y el enfermo se sanará, sánate, 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 sánate. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Otra vez Los que esperan, los que esperan en Jesús 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 Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Con inmensa alegría continuamos estas últimas jornadas Ya preparándonos para ir finalizando Esta experiencia del estudio bíblico El estudio de los 73 libros de la Biblia Para continuar estudiando Algunas de las cartas Las que nos quedan pendientes De San Pablo Se nos habló de la persona de Pablo Que fue convertido en el camino de Damasco Y antes de ser un perseguidor de los cristianos Y de la gente del camino Se convierte en apóstol y en evangelizador Y va anunciando por todas partes Que Cristo el Señor es la salvación de todo el mundo Hoy vamos a analizar En primer lugar La carta a los romanos Y la encontramos en la Biblia Inmediatamente después del libro De los hechos de los apóstoles Porque si la escribió en el año 58 Aparece de primera Las cartas de San Pablo Están colocadas en la Biblia De acuerdo a su extensión La más larga es la carta a los romanos Y por eso va de primera Entonces van desde las más largas Hasta las más cortas Por eso es que encontramos La carta a los romanos Inmediatamente después Del libro de los hechos de los apóstoles Y ahí empiezan Las cartas de San Pablo Con la carta a los romanos San Pablo Va a escribir esta carta A los romanos Aunque no fue esa iglesia Formada por Pablo directamente Dicen que fue formada por Pedro Pero Pablo le escribe la carta Porque él ya había cubierto La zona de Asia La parte de los gentiles Donde era el pueblo conocido Hasta el momento Y entonces Él ya había cubierto esa zona Y tenía pensado Ir hacia occidente Y llegarse hasta España Pero el camino Que lo llevaba hasta España Tenía que pasar Obligatoriamente por Roma Entonces él les escribe A los romanos Para pedirles colaboración En ese proyecto Que él tenía De evangelizar Hasta España Que era el pueblo conocido Hasta entonces Aún no se había descubierto Centroamérica Entonces Pablo Quería llevar el evangelio A todos los espacios conocidos Para la época Y se dirigía A España Pero quería pasar primero Por Roma Entonces él les escribe A los romanos Y aclara Algunas ideas Que los mantenían confusos A los romanos Y como él mismo dice En la carta Aunque él no acostumbraba A construir Donde otros ya habían fabricado Él mismo lo dice En la carta A los romanos En el capítulo 15 Versículo 20 Pero he tenido Pero he tenido mucho cuidado Y de esto me honro De no predicar En lugar Donde ya se conocía A Cristo Y de no construir Sobre bases Que ya hubieran puesto Otros Entonces Aunque La iglesia de Roma No la había fundado Pablo Sino Pedro Él sin embargo Les escribe Para aclararles Algunas dudas Y para pedirles Colaboración En su misión Evangelizadora Vamos a ver Primero la carta A los romanos Dice ¿Quién iba a pensar Que el mensaje cristiano Iba a llegar Y a calar En el imperio romano? Cristo también Entró En el entramado De esa gran Urbe Imperial Era el imperio romano De mucho poder De mucho auge En la Europa Occidental Y entonces Parecía que El mensaje de Jesús Le costaba Penetrar En este Entramado San Pablo Escribió Esta carta Ya cuando Pensaba Que había cubierto Toda su tarea En Asia Y se proponía Evangelizar a España Él les dice En el capítulo 15 Versículo 22 Pero como ahora Ya no tengo Más trabajo En estas regiones Como hace muchos años Que estoy con deseo De ir a verlos Espero hacerlo Cuando vaya a España Entonces Los visitaría A ustedes Y me ayudarían En mi viaje Para allá Una vez Que haya tenido La alegría De verlos Y nos dicen Que no se conoce El origen El origen De la comunidad Cristiana De Roma Cuando fue que Pedro La fundó Se sabe Que ya existía Una importante Comunidad judía En la capital Del imperio Recuerden que Los judíos Tuvieron que salir De Jerusalén En la diáspora Y algunos Regresaron A Jerusalén Y otros Permanecieron En los pueblos En Babilonia En Roma Y en diferentes sitios Donde se había En Egipto Donde se habían Alojado En la diáspora Y entonces En las catacumbas judías Y en las inscripciones Sepulcrales Dan testimonio De que eran Un grupo numeroso Entre los que había Personas Que desempeñaban Altos cargos Pero no se tiene Noticia De la forma En que llegó El cristianismo Y en el año 49 El emperador Claudio Expulsó A todos los judíos De Roma Habían ya judíos Conversos Habían judíos Que habían aceptado El cristianismo Y habían otros Gentiles Que habían aceptado El cristianismo Entonces A todos los judíos A los judíos Conversos Los hicieron salir De Roma Y después De cinco años Es que ellos Pueden volver A regresar Y Los expulsaron Porque entraron En conflicto Por la causa De Cristo Y nos dice Que no hay noticias Ciertas Sobre la fecha De la llegada De San Pedro A Roma Y la carta A los romanos No da inicios De que este apóstol Ya se encontraba Allí en Roma 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 había sido evangelizada Por otros Y San Pablo Tenía el principio De no edificar Donde otro Ya había edificado Pero para ir a España Ya les decía Necesitaba ir por allí Y les escribe A esta comunidad Para que los ayude En la nueva Misión evangelizadora ¿Cuál es el objetivo Doctrinal De esta carta A los romanos? Conocer La carta A los romanos Como una de las cartas Más importantes Del Nuevo Testamento Nos vamos a dar cuenta En el estudio En el análisis breve Que haremos hoy De esta carta Que todas las cartas De San Pablo Son importantes Pero esta es Muy importante Y El objetivo Vivencial Es incentivarlos A ustedes A leer con atención Esta carta Y a vivir Su contenido Saber que fuimos Justificados En Cristo Jesús Y por lo tanto No es tanto El cumplimiento De la ley Como la fe En el Señor Jesús Lo que nos va a salvar La tesis Que se va a desarrollar En esta carta A los romanos Es que Esta carta Ha jugado Un papel Excepcional En la historia Del pensamiento Cristiano Por ser El primer ensayo De gran envergadura En la historia De la teología Cristiana Entonces Explicar Las enseñanzas De Cristo A través De el criterio Y del conocimiento De San Pablo Un ensayo De gran envergadura En la exégesis bíblica Recuerden que es el estudio Detallado De la Biblia Ha ocupado Un lugar privilegiado Y ha sido Valuarte En momentos decisivos De la historia De la iglesia En el siglo V Cuando tuvo lugar La crisis Pelagiana Esa crisis Pelagiana Significa Que estaba El criterio De que No existía El pecado Original Sino que El pecado Original Lo habían cometido Adán y Eva Y ellos eran Los únicos Portadores Del pecado Original Para los Pelagianos No existe El pecado Original Y entonces Eso entra En conflicto Con las enseñanzas Del cristianismo Y también Ellos creían Que La gracia No era importante Para la salvación Solamente la fe Y también Entonces Cuando se presenta Este conflicto De la crisis Pelagiana Viene Pablo A explicar La gratuidad De la gracia Que recibimos La gracia Gratuitamente De parte de Dios Y en el siglo XVI En tiempo De la reforma Protestante Porque los Protestantes Se valieron Del criterio De que solamente Con la fe En Cristo Jesús Nos vamos a salvar Esa es la Como la parte fundamental De los protestantes Que no vale Sino El que cree en Cristo Está salvo Dicen ellos Pablo también va a decir La fe en Cristo Jesús Nos salva Pero después El apóstol Santiago Nos va a decir Que la fe Sin obras No tiene validez No es válida Entonces Son las dos cosas La fe Y las obras Pero para los protestantes Se quedaron solamente En la fe Ellos dicen Si crees Eres salvo Ya San Pablo Nos lo va a ir aclarando A lo largo De esta carta A los romanos Y en las siguientes Cartas Queremos analizar Como explicación De la tesis Tenemos el autor La fecha Y los destinatarios Esta carta Fue escrita Por San Pablo Y es el autor En el año 58 Ya había escrito Fue una de las últimas cartas Que va escribiendo San Pablo Ya han pasado Las tormentas Que revela En su segunda carta A los corintios Recuerden Cuando nos hablaban De los corintios La primera Y la segunda carta A los corintios Son bastante fuertes Porque Pablo Tuvo que llamarle La atención A la comunidad De Corinto Y entonces Les escribe Con bastante autoridad Pero ya después Ya había Pasado Esta crisis Y les escribe Con más calma Y más tranquilidad Y esta carta Está dirigida A los que vienen Del paganismo Con el fin De preparar Su llegada A esta floreciente Iglesia Que él no ha fundado Pero cuya fe Es celebrada En todo el mundo Y a la que saludan Todas las iglesias De Cristo Se sabía entonces Que esta comunidad De esta iglesia romana Era muy despierta Muy activa Pablo entiende Que ha llegado El momento De ensanchar Sus horizontes Y acometer Trabajos Más ambiciosos Así como estamos Nosotros Que ya estamos Por concluir Este estudio bíblico Y ahora Ya se nos abre Otra perspectiva Y ahora ¿Qué vamos a hacer Cuando terminemos El estudio bíblico? Bueno Vamos a estudiar El panorama bíblico Y después Bueno Vamos a hacer Como San Pablo Vamos a ir Escalando posiciones Aquí se decide Llevar el evangelio Hasta España Pero debía pasar Pero debía pasar Por Roma Las características literarias De esta carta A los romanos Es que a pesar De su densidad doctrinal Tiene los rasgos propios De una carta Un saludo Un desarrollo doctrinal Y una despedida Así se desarrollan Todas las cartas De San Pablo Entonces las características literarias Son epistolares En modelo de una carta El saludo El desarrollo del contenido Que algunas cartas son Con un mensaje específico Y otras son Como pequeños episodios Que él quiere insistir Y al final Una despedida En el esquema general De esta carta La división y contenido Resalta Una introducción Una sección doctrinal Una sección exhortativa Y una conclusión En estos días Que estaba preparando La enseñanza Que estaba En la cola de la gasolina Y me traigo la biblia Y las guías Para ir leyendo Y voy preparando Y conciencialmente Iba a estudiar la carta A los romanos Que era la que les iba a enseñar Una de las que íbamos a tratar Y pasó Un loquito Y me dice Señora Dame real Entonces yo le di La colaboración Pasó de un lado A otro de la cola Y se regresó Y me ve la biblia Y me dice ¿Esa es la biblia? Le digo Sí señor La biblia Dice Léame ahí Romanos 1 Entonces le digo ¿Quieres que le leas Romanos 1? Dijo Sí Léame ahí Romanos 1 Y entonces dice Romanos 1 Pablo Siervo de Cristo Jesús Y apóstol Por un llamado de Dios Escogido Para proclamar El evangelio de Dios Es la presentación De Pablo A las iglesias Él No fue Hecho apóstol Por sí mismo Fue llamado Por Dios Para proclamar El evangelio De Dios Esta buena nueva Anunciado de antemano Por sus profetas En las sagradas escrituras Se refiere a su hijo Que nació De la descendencia De David Según la carne Y que al resucitar Entre los muertos Fue constituido Hijo de Dios Con poder Por obra Del Espíritu Santo Por él Cristo Jesús Nuestro Señor Recibí la gracia Y la misión De ser apóstol Entonces es cuando Pablo Se presenta Y nos dice Que él es apóstol Porque él recibió Esa misión De ser apóstol Y hay algunas controversias Que unos dicen Pero porque si Pablo No era de los doce Se llama apóstol Si él no era de los doce Escogidos por Jesús Sin embargo Pablo Se llama apóstol Él se presenta aquí Recibí la gracia Y la misión Del apóstol Para persuadir A los hombres Que se sometan A la fe Y con eso Se ha glorificado El nombre Del Señor Entonces el loquito No estaba tan loquito Cuando me pide Que le lea Pablo Léame ahí Pablo Romanos 1 Y yo le dije ¿Quieres que le lea? Sí, Romanos 1 Y entonces A mí me llamaba La atención Es ver La misión De Pablo A lo largo Del desarrollo De sus actividades Y está la sección Básicamente doctrinal Que va a abarcar De los capítulos Dos a once Donde dice Que hemos sido Justificados Y salvados Por la fe En Jesucristo Y ahí es donde Se basan los protestantes Para decir Que solo la fe Basta Porque antes Se pensaba Antes de Pablo Se pensaba Que solamente El cumplimiento De la ley Con observar La ley Estrictamente Ya éramos Justificados Ante Dios O podíamos Presentarnos Ante el Señor Mire yo cumplí Todas las leyes Los judíos 613 leyes Que entre ellos Pablo dice Que ni el mismo Dios Podía decirle a Pablo Que no había cumplido Ni uno de los preceptos O sea Que no había dejado De cumplir Ninguno de los preceptos Pablo era Estricto cumplidor De la ley En su tiempo Antes de estar Convertido ¿Verdad? Porque él era judío Y era el estricto Cumplidor de la ley Y entonces Para ese momento Se creía Que el solo hecho De cumplir la ley Ya estábamos Justificados Ante Dios Para poseer El reino De los cielos Y Pablo Viene a decirle No es el cumplimiento De la ley Sino la fe En Cristo Jesús La que nos justifica Ante el Padre Y por la cual Somos salvados Ese es como El punto central De la enseñanza Doctrinal De la Carta A los romanos Hemos sido Justificados Es lo que nos justifica Y salvados Por la fe En Jesucristo Los protestantes Van a decir Si crees Eres salvo Si tienes fe En Cristo Eres salvo Pero para nosotros También vale Que si creemos En Jesucristo Por la fe En Jesucristo Vamos a ser Justificados Ante el Padre Y nos dice A continuación Desde el capítulo 12 al 15 Y si hemos sido Justificados Debemos llevar Una vida Digna De deberes Y obligaciones Del cristiano Y ahí es donde Está entonces El cumplimiento De la ley El cumplimiento De los mandamientos De amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar al prójimo Como a nosotros mismos Que es el resumen De la ley Y los profetas Ahí está la plenitud Y entonces Si estamos seguros Que somos justificados En Cristo Jesús Pues no podemos vivir De cualquier manera Solamente porque ya Bueno Jesús ya nos justificó Ante el Padre Yo ahora voy a hacer Lo que quiera No Debemos llevar Una vida digna Según los deberes Y obligaciones Del cristiano Nos dice San Pablo Y concluye En el capítulo 16 Exhortándonos A creer En ese Cristo Jesús Que entregó su vida Por cada uno De nosotros En el contenido Teológico Y espiritual De esta carta A los romanos Encontramos Que el fin De la carta Es presentar Las ideas Claves Del evangelio De Cristo Sobre todo Con respecto A los puntos Más controvertidos Y más propensos A crear dificultades En el seno De las nacientes Comunidades cristianas Ya veremos También en la carta A los colosenses Una de las polémicas Que se presentaban Con los judíos Y los judíos Que estaban En el imperio romano Tuvieron que salir Por el decreto De Claudio Y luego regresan Cuando regresan Los judíos Que se habían Convertido al cristianismo Se dan cuenta Que los cristianos Actuales Los cristianos De la época No seguían Las leyes De la Torah No guardaban El sábado Comían carne De cerdo No se circuncidaban Y entonces Se empezaba La polémica Y San Pablo A través De la carta A los romanos Y en la carta A los colosenses Les va a hacer La aclaratoria Que no es lo más importante El cumplimiento de la ley Sino el creer En Cristo Jesús Y entonces Ahí es donde hay Recientes comunidades cristianas Entran en conflicto Y no saben A quién creer Y por eso Viene la autoridad Del apóstol San Pablo A aclararles Estas circunstancias Y presenta Estas ideas A la comunidad de Roma Que está llamada A ser un magnífico Símbolo Del carácter universal De la iglesia cristiana Desde esa época Roma ¿Verdad? La iglesia romana Es ejemplo Para las demás comunidades Y actualmente Nosotros Decimos que nosotros Pertenecemos a la iglesia Una santa católica apostólica Y romana Porque dependemos De la iglesia de Roma En cuya sede Está el papa Roma Es el corazón Del paganismo Y es para Pablo Y es para Pablo No solo un nuevo centro geográfico Es un nuevo centro Teológico Y eclesial Como hay esa polémica Entre los judíos Que regresan De la diáspora Y ya estaban convertidos Al cristianismo Y con los cristianos Que hay ahí en la comunidad De Roma Entonces Pablo Lo utiliza Como un centro Para explicarles La parte teológica Y eclesial Y les dice Que se rige En tres grandes líneas San Pablo La primera La fuerza salvadora De Dios Actúa por medio De la fe En Jesucristo Es el centro De la enseñanza De la carta A los romanos La fuerza salvadora De Dios Actúa en el hombre Por medio De la fe En Jesucristo Si creemos En Jesucristo Hemos recibido La salvación Y es lo que se llama La justificación Por medio De la fe Y no por las obras Mandadas por la ley Como hacían Los judíos Que ellos pensaban Que si cumplían Los 613 Mandamientos de la ley Iban a ganar el cielo San Pablo Les dice Que es la fuerza La fe en Cristo La que los va a salvar Todos somos pecadores Pero si acogemos Con fe a Jesús Y su gracia Quedaremos justificados ¿Qué significa Ser justificados? Salvados Redimidos Y lavados De todos nuestros pecados En la fe En Jesucristo Y esa fe La conseguimos Mediante El bautismo Es importante Entonces aquí San Pablo Ya va a entrar A argumentar La importancia De los sacramentos Con el bautismo Morimos al viejo Pecador Y resucitamos Al hombre nuevo Justificado En Cristo Jesús Hijo de Dios Entonces para pertenecer A la iglesia De Jesús Es necesario Recibir El bautismo Y esta justificación No es solo Remisión De los pecados Sino también Santificación Y renovación Del hombre interior Nos va haciendo Cada vez más santos No solamente Nos borra el pecado Como el bautismo Sino que nos impulsa A ser cada día Santos Y buenos En el nombre Del Señor Otra de las líneas Que resalta Pablo Es que el fruto Más precioso De la salvación Es la vida Sobrenatural El creer en Cristo Nos garantiza A nosotros Que vamos a tener Una vida en el cielo Una vida Sobrenatural Un proceso Libertador Y salvador De Cristo Desemboca En una vida Nueva En las que Distinguimos Cuatro dimensiones Una dimensión Trinitaria Por el bautismo Participamos En la vida De las tres divinas Personas Y cuando vamos Leyendo Cualquiera de las Cartas de San Pablo Vamos a ver Que él hace énfasis Siempre En el Dios Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Siempre están presentes Las tres divinas Personas Y entonces Él hace énfasis En una vida Trinitaria En la vida Sacramental Que empezando Con el bautismo Exige de cada Cristiano Que nos Identifiquemos Con Cristo Y seamos Reconducidos Hacia Dios En todo Otra línea Es la línea Moral Que el cristiano Ha de brillar Por las virtudes De humildad Sencillez Caridad Sinceridad Obediencia Y pureza Entonces No solamente Basta Con creer En Cristo Jesús Sino que hay Que despuntar Nuestra vida Siendo cada día Mejores Logrando la santificación A través de la humildad La sencillez La caridad La pureza La obediencia Y también Esa dimensión La cuarta dimensión Que él nos nombra Es la dimensión Escatológica Que no nos vamos a quedar Aquí en la tierra Sino que tenemos Un más allá Esta justificación Está orientada A hacer Que toda la creación Que gime con dolores de parto Logre ser liberada De la corrupción Y llegue a Dios Entonces nuestro fin Está en el cielo Nuestra finalidad Es ser criaturas Del cielo Creación de Dios Para Dios Y la tercera línea Es el proyecto Salvador de Dios ¿Qué alcanzará? A todo el pueblo De Israel Qué importante Nosotros también Somos parte De ese pueblo De Israel Que nos ha abarcado A nosotros Y a través De la evangelización De los misioneros Que trajeron el credo Para nuestras tierras Americanas También para nosotros Ha llegado La salvación A esta vida nueva Estamos llamados Todos No solamente Los de Roma No solamente Los de Jerusalén Sino todo El pueblo Conocido Esta vida nueva Es la moral Preconizada por Pablo Que no es una moral Estática Inoperante y pasiva Sino algo dinámico En constante proceso Y en incensante combate En conclusión Hermanos Según esta carta De San Pablo A los romanos Podemos darnos cuenta De que Pablo De que Pablo Tiene conciencia De que su predicación Es rechazada Por muchos Pablo habla Y algunos No están de acuerdo Con él De que su persona No es aceptada Por todos Y de que corren Versiones distorsionadas De su enseñanza Por eso Los que tenemos El don de la palabra Y los que tenemos La oportunidad De enseñar Corremos el riesgo Que algunas personas Pues no tomen En serio Nuestras enseñanzas Y las pongan en duda Pero si nosotros Vamos confiados En la palabra de Dios Lo decía ayer El padre Toro Si nosotros Predicamos Sobre la palabra de Dios Y vamos versados En la palabra de Dios Nuestra enseñanza Tiene validez Y por eso San Pablo Al ver que No le hacen caso De su enseñanza Opta por exponer Detalladamente Su evangelio Entre comillas Aparece su evangelio Porque no es que Hay un quinto evangelio Sino que es tan Estadustivo La enseñanza Que Pablo Presenta En la carta A los romanos Que se le ha catalogado Como el evangelio De Pablo Es decir La forma En que anuncia El mensaje De Cristo Para que los romanos Tengan una versión Autorizada De que lo que predica Entre los paganos Entonces Es donde A él hace Esas Exhortaciones Tan importantes Y acaba Exhortándoles A tener Un mismo sentir En Cristo Jesús Casi En todas las cartas De San Pablo Nos van a decir Tengan los mismos Sentimientos De Cristo Jesús Lo va a decir En Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Tengan los mismos Sentimientos De Cristo Jesús Para que con un solo Corazón Y una sola voz Podamos dar Gloria a Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Con esto hermanos Hemos hecho Un breve resumen Sobre la carta A los romanos Nos colocamos De pie Para hacer Todos juntos La oración Que se nos propone A continuación Señor Gracias Por habernos Salvado Que llevemos Una vida Digna De ti De esta manera Nuestra fe En ti Se complementa Con nuestras obras Que tienen que Reflejar Fielmente Esa fe Hecha Vida Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.